Amado Dios Señor levanta tus manos hacia el cielo Y empieza a decirle ¿A dónde iría Señor sin tu presencia? ¿A dónde iría sin ti, amado Dios? ¿A dónde iría sin ti, Señor? Sin tu presencia Si sólo tú me das amor Si sólo tú me das la paz Si sólo tú me das la paz Tú eres lo que más amo ¿A dónde iría sin ti, amado Dios? ¿A dónde iría sin ti, amado Dios? ¿A dónde iría sin ti, amado Dios? Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Con todo mi corazón Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, rey de la gloria Te amo, te amo, te amo, te amo Dile, te necesito más, más, más de sol ¿A dónde, a dónde iría si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde, a dónde iría si tú eres el agua de vida? ¿A dónde, a dónde iría si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde, a dónde iría si tú eres el agua de vida? Con tus manos levantadas fuerte, te amo, te amo Dile que le amas con toda tu vida, con tu corazón Con todas mis fuerzas, te amo, te amo Con todo mi corazón Solo levanta tus manos hacia el cielo y díselo Te amo, te amo Te amo, Señor, dile Con todas mis fuerzas, te amo, te amo Señor, con todo mi corazón No te detengas Aunque tus enemigos se levanten Tú sigue peleando Aunque las fuerzas te falten y quieras huir Sigue peleando Porque detrás de tu corazón Porque detrás de cada prueba hay una gran bendición para tu vida Solo dentro en el abrazo de tu Dios Y Él te dice Hijo mío, hijo mío, yo te amo No estás solo, te dice el Padre Te amo, te dice el Padre Te amo, te dice el Señor No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo No es tu batalla, sino mi batalla No estás solo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo Te amo, te amo Te amo, te amo Con todas mis fuerzas, te amo, te amo Te amo, te amo Con todo mi corazón Te amo, te amo Con todas mis fuerzas, te amo Te amo, te amo Te amo, Señor Padre Con todo mi corazón Con todo mi corazón, amado Dios, Rey de la Gloria Te amo, te amo Te amo, Señor Con todas mis fuerzas, te amo, te amo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Dile gracias, dile gracias Dile gracias Porque nunca te va a dejar El cielo está contigo Gracias Gracias Porque estás en cada mañana Estás en cada paso En cada paso De mi vida Gracias a Dios Amén Gracias